El día de ayer te lo comentábamos, se sorteaban los juicios por jurado en la provincia de Buenos Aires. El juicio por jurados permite la participación de la ciudadanía en la administración de la justicia que contempla la Constitución Nacional y otorga mayor imparcialidad. Los jurados, como son ciudadanos comunes, que no son miembros del Poder Judicial ni abogados, también son portadores del sentido de equidad y de justicia común que posee cualquier ciudadano y que a veces está tan ausente en los tribunales. Son todos los ciudadanos que están en el padrón electoral entre los 21 y 75 años de edad, en principio todos ellos, sin embargo la ley establece ciertas excepciones o ciertas personas que por sus trabajos o por sus profesiones no pueden ser jurados, como por ejemplo los abogados, los miembros de la fuerza de seguridad o policías, los miembros de un clero de un culto religioso reconocido, todas aquellas personas que ocupen puestos jerárquicos en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial tampoco pueden ser jurados. Pero fuera de todo ello, todos los ciudadanos que quizás hoy salgan sorteados van a ser potenciales jurados para el año 2016. Después que se haga este sorteo les van a llegar una cédula con una notificación con todos los requisitos que se necesitan para ser jurados, si alguno está en curso en una causal de excusación lo hace saber, etc. Pero en general ha sido un proceso bastante ágil. Reciben una notificación y después son las autoridades del Poder Judicial las que los contactan. ¿Se pueden negar? No, porque es una carga pública. Cuando son llamados para un juicio ellos tienen que seguir las instrucciones del juez, tienen que escuchar todas las pruebas que les presenta el fiscal, que les presenta el defensor, el propio acusado, sus declaraciones, tienen que evaluar toda esa prueba y después ellos con las instrucciones del juez se tienen que retirar a deliberar hasta obtener un veredicto que por lo general han sido unánimes por la condena o por la absolución. Córdoba aplica este sistema desde el 2005. Neuquén y la provincia de Buenos Aires desde el 2014.